Con la caneta Fernando, ya no pasan cigarreras, con la caneta Fernando, con sorrera cabeza y los pantones bordados. Hay semillas de viñal, que lo va perdiendo todo, que lo va perdiendo todo, y nos mira la plantuela, cuando va fuera el toro. Hay semillas de fragoleos, que lo va perdiendo sonrisa, que lo va perdiendo sonrisa, con lo que harásiel y hacer que nadie arruinca. Nada me da, nada me da, porque es futuro desierto, porque es futuro desierto, nada me da, nada me da. Porque viste los desiertos Y te tardes en la esquina Porque lo vas con Flamengo Taca de los majaros En la gracia de Sevilla En la gracia de Sevilla Te tocaste de gloria Pensa de que te lo boía La riqueza de te